Sirvate bocantinera que me voy a emborrachear, tengo una pena tan ronda que no la puedo olvidar. Sirvate bocantinera que me voy a emborrachear, tengo una pena tan ronda que no la puedo olvidar. No importa que yo me muera borracho por mujer, no importa que yo me muera por culpa de mujer, no importa que yo me muera por culpa de mujer. No importa que yo me muera por culpa de mujer, no importa que yo me muera por culpa de mujer. No importa que yo me muera por culpa de mujer, no importa que yo me muera por culpa de mujer. Yo me emborracho por ella en mis horas de dolor, mientras que la ingrata olvida la grandeza de mi amor. Yo me emborracho por ella en mis horas de dolor, mientras que la ingrata olvida la grandeza de mi amor. No importa que yo me muera borracho por mujer, no importa que yo me muera por culpa de mujer. No importa que yo me muera por culpa de mujer... Música Gracias.